¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Pues bueno, dándole seguimiento a este tema que usted ya sabe que estamos aquí picando piedra, pues en el tema de los baños, del mantenimiento de los baños del Mercado Hidalgo pues bueno, la última noticia que tuvimos fue que esta semana ya quedarían habilitados pues todos los baños para que las personas pues puedan hacer uso de ellos y pues vamos a entrar, vamos a ver si es verdad que las piezas que faltaban ya llegaron y pues a ver en qué condiciones se encuentran mínimamente esperamos que pues al menos todos los baños ya estén en función, así es que acompáñenme. Pues ya nos encontramos al interior del baño de damas y pues vemos que sí, efectivamente ya repararon pues todos los baños, ya todos están en funcionamiento eran estos dos baños los que estaban fuera de servicio y ahorita vemos que pues ya están abiertos al público, entonces aquí vemos justamente pues detrás de nosotros hay este personal haciendo el aseo, ahorita es todavía un poco temprano y pues están dándole el mantenimiento. Sí, habíamos mencionado que la verdad sí se ve que están en constante aseo los sanitarios el personal pues siempre está aquí las veces que los hemos venido a visitar si nos hemos dado cuenta de que pues bueno, los botes no tienen papel el sanitario pues en general está limpio, está en buenas condiciones el tema era que estaban dos baños inhabilitados y pues ahorita ya ya están todos en el baño en el baño de damas tenemos pues nueve nueve espacios nueve nueve tazas y las nueve pues están funcionando habrá que ver pues ahorita cómo están las condiciones las otras dos que veníamos hablando de lo del dispensador de jabón y lo del espejo así es que acompáñenme pues bueno amigos aquí nos encontramos en la zona de los lavabos ya efectivamente todos también ya están funcionando las tres llaves ya están pues en servicio aquí el tema que tocábamos con la regidora es que pues los espejos están bastante bastante empañados ahorita ya nos mostraron que pues los limpian sin embargo no cuentan con un producto especial pues para quitarles todas las manchas que no son de un día verdad ya son manchas que tienen bastante tiempo y que pues obviamente para limpiar un espejo se necesita un limpiado especial un líquido especial para que el espejo quede bien nos comentaba también la regidora que había que cambiar los espejos pues a mi percepción el espejo no está en mal estado simplemente o sea no está estrellado ni nada de eso simplemente porque está manchado y creo que mínimamente con un buen líquido si se podría pues mejorar la condición de los espejos porque realmente vienes y no puedes ver tu reflejo o sea de tan empañado tan manchado que está pues vamos al baño de los hombres a ver en qué condiciones se encuentra acompáñenme pues amigos de TV Guanajuato nos encontramos en el interior del baño de hombres y ven ustedes mismos están viendo que pues no me pueden ver con claridad así es como se ve un espejo de los baños del mercado y mire esto no solamente se trata de un tema de pues del municipio la visita pasada este espejo estaba sucio pero no estaba rayado y ahorita ya vemos que pues con una llave o algo así en alguna navaja rayaron la palabra asco el espejo pues ya está dañado miren nada más qué cosa pues también es conciencia de los ciudadanos cuidar los espacios de nada sirve que cambien o limpien el espejo si va a terminar en estas condiciones la verdad es que es algo bastante bastante triste porque hace unos días apenas vinimos el espejo estaba bien no estaba dañado de este tipo no tenía este tipo de daño y ahorita pues miren cómo se ve pero bueno vamos a ver aquí cuántos cuántos baños están habilitados vemos que hay ya igual ya están todos habilitados había tres fuera de servicio que eran este y estos dos y ya están habilitados vean nada más ya están todos funcionando así es que pues si efectivamente como lo dijo la regidora para esta semana iban a quedar y pues ya ya están activos al parecer si llegaron las piezas que hacían falta y pues así es como pues hasta ahorita va el mantenimiento de los baños del mercado hidalgo por supuesto nosotros no vamos a dejar de visitar este lugar ni de perder contacto con la regidora pues para ver qué va a pasar con los espejos con el dispensador para jabón y pues de paso pues una pintadita a estas puertas que bastante falta les hace pero mientras ya pueden venir todos los sanitarios están pues en servicio para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Elizabeth Lona informó Daniela Flores ¿Por qué? hasta la próxima W ¿Por qué? Celebr sistemas